¿Qué significa Nueva York para ti? Triunfo. Triunfo porque llegué en unas condiciones precarias, en plena adolescencia, embarazada, y porque me tocó trabajar en un momento en que había tiroteos en el campo de la salud, donde yo me desempeñaba, que era una adolescente, y me pasaban las balas por el lado, unas guerras entre hispanos y afroamericanos, absurdas, porque estábamos en el mismo bote, en el último escalafón. Triunfo porque me vi sin hogar, caminando por Nueva York, y hoy me quedaba aquí, mañana me quedaba allá, y logré sobrevivir. Pude trabajar con un bebé y con otro en el vientre, así que de triunfo. La ciudad parece difícil de manejar, pero yo puedo ir a Nueva York y decirle, Nueva York, gracias, me hiciste más fuerte. ¿Y cómo se siente, Carmen, que ahora de haber estado caminando esas calles, vayas a bajar por la quinta avenida, homenajeada por la ciudad y por toda la población puertorriqueña de esa ciudad? Esta es la tercera vez que el desfile puertorriqueño de Nueva York tiene la bondad y la gentileza de dedicarme a esta fiesta, y cada vez que voy, hago lo mismo. Primero, agradecer y segundo, empezar a reunirme con los grupos para que los puertorriqueños se inscriban. La primera vez lo hice, quería aspirar a Nidia Velásquez, y lo que hice fue durante el desfile ir a la marqueta a tratar de que los puertorriqueños entendieran que teníamos que, para dejar de ser invisibles, teníamos que inscribirnos y votar. Y en esta ocasión haré lo mismo también, porque somos muchos, tenemos que dejar sentir nuestra voz y tenemos que entender que los latinos en los Estados Unidos tienen un poder grande y no lo están aprovechando al máximo. ¿Cómo te reciben esos puertorriqueños allá? El puertorriqueño nunca se ha ido. El puertorriqueño, aunque haya nacido en Estados Unidos, es puertorriqueño y tiene siempre el sueño de volver, porque no es como otros que se fueron de Italia, que no volvieron a Italia. El puertorriqueño tiene un pasaje de dos vías para ir y para volver, y se siente puertorriqueño y siguen y escuchan las estaciones de aquí, conocen a la gente. La ciudad también me dio una gran satisfacción, me honró con un doctorado en justicia criminal, honoris causa por mis investigaciones en el campo de las noticias y de la investigación criminal, y yo le agradezco todo a los puertorriqueños, feliz de ir para allá. Así que, qué bueno, y de hecho, la producción ha tenido la gentileza de tener un obsequio de sorpresa. Ven para acá, no seas tímido con nosotros. Qué lindo, qué lindo, gracias. Y es para honrar precisamente y celebrar junto a ti este logro y este reconocimiento que hace la parada puertorriqueña en Nueva York, que realmente nos llena de mucho orgullo. Sí, y no solamente este reconocimiento, sino toda tu trayectoria. Estoy media asustada. ¿Estás asustada? Sí, porque me han dado tanto reconocimiento que esto es como cuando uno se va a morir yo. Yo digo, Dios mío, cuidado, trátame con cariño, papito Dios, porque veo mucho reconocimiento. No, pero con mucho humor, pero con mucha alegría. Te hice reír. Me hiciste reír. Y siempre lo haces. Y eso es una virtud, poder hacer reír y poder decir verdades con una gotita de humor. Carmen, nuestro cariño aquí como colegas de ABC Puerto Rico y como puertorriqueños también que sentimos gran orgullo por tu trayectoria.